¿Qué son las pecas y por qué se originan en la piel? Las pecas son pequeños cambios de color en nuestra piel que aparecen tanto por genética o por la exposición al sol. Cuando son genéticas aparecen desde temprana edad, sin embargo cuando aparecen por la exposición solar se van a dar a partir de la segunda o tercera década de la vida. Con el transcurso del tiempo es común que las pecas tiendan a aparecer en zonas que están expuestas al sol, como lo son la espalda, los brazos y el rostro. La mayoría de pecas son completamente benignas, sin embargo tener muchas pecas, sobre todo por exposición solar, sí nos habla de un mayor riesgo de cáncer de piel versus una persona que no las tenga, ya que quiere decir que la exposición al sol ha sido mayor. Aún así las pecas pueden malignizarse, por eso hay que estarlas revisando frecuentemente con el dermatólogo, ya que es muy difícil nosotros mismos en la casa saber si alguna cambió, es nueva o está diferente. El protector solar juega un papel fundamental en el cuidado de la piel y en este tema no hay excepción. Como la mayoría de las pecas salen secundarias a la exposición solar y por eso son un marcador de daño de la piel, el protector solar es una herramienta fundamental para prevenir que sigan apareciendo. Sin embargo una vez salen son muy difíciles de quitar y realmente pues no es necesario. Si uno quisiera quitarlas hay tratamientos médicos, tópicos y procedimientos que pueden hacer de la mano del dermatólogo para mejorar la apariencia.